Al inaugurar el módulo de registro civil para asentar de manera gratuita los nacimientos en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Chilpancingo, la presidenta del patronato, Diff Guerrero, Mercedes Calvo, señaló que a dos años de gobierno de Héctor Astudillo Flores, el estado se colocó en segundo lugar en registros de nacimiento a nivel nacional, después de haber estado en el lugar número 12 por varios años. En su mensaje, la presidenta del patronato del Diff Guerrero, Mercedes Calvo, explicó que con la instalación de los módulos se tendrá la seguridad de que al nacer los niños serán registrados proporcionándoles una identidad. Asimismo informó que este año se registraron 53.000 y con ello se cumple uno de los 10 puntos por la infancia firmados con la UNICEF. También se entregaron 12 equipos de cómputo para los módulos hospitalarios de las regiones Centro, Tierra Caliente, Norte, La Montaña, Costa Grande y Costa Chica, a fin de mejorar el servicio que se brinda. En su intervención, la coordinadora estatal del Registro Civil, María Inés Huerta Pegueros, dijo que tienen 54 módulos de registros en hospitales de Guerrero para garantizar que todos los niños se registren y se vaya disminuyendo el rezago, gracias al interés del mandatario estatal Héctor Astudillo. Asistieron el delegado del IMSS, Reyes Betancur Linares y al director del DIF Guerrero, Francisco Solís Solís.